Oferta de amplia casa a la venta a Estranar, ubicada a pasos de la avenida Circunvalación, con excelente acceso a transporte público. La casa cuenta con tres departamentos independientes, amplios cada uno, con una master suite y tres dormitorios, además de las dependencias completas. Cada departamento con su propia bomba de agua. Los ambientes son amplios, confortables y muy bien iluminados. Con garaje para cuatro vehículos, con bonita vista de la zona. El precio, 209 mil dólares. Negociable, más información, comuníquese con los propietarios.